Es importante defender esta ley porque le ha costado muchísimo a la República Argentina cuando descuidamos en otras décadas a nuestros empresarios. Cada vez que en la República Argentina se habló de libre mercado, de esas políticas liberales, a nuestros pequeños y medianos empresarios de todo el país, se terminaba fundiendo el campo, se terminaba fundiendo la industria y le iba mal básicamente a nuestros trabajadores. Existe sin duda una relación asimétrica en las relaciones de consumo entre un consumidor o usuario aislado en forma individual teniendo que lidiar ante grandes empresas, muchas de ellas monopólicas, muchas de ellas incluso de capital extranjero. De modo que haber sentado este mojón de crear un fuero judicial en las relaciones de consumo constituye a nuestro juicio un paso muy importante. El campo no necesita esperar que se sancione este proyecto de ley para saber si va a tener efectos positivos o negativos en la producción agropecuaria porque el campo viene viviendo y sufriendo, de hecho, las políticas que se intentan sancionar en esta ley en los últimos 10 o 11 años. A partir de la intervención de los mercados, de la aplicación de precios máximos, precios mínimos, prohibiciones de importar, prohibiciones de exportar, que causaron, como decía recién, serios perjuicios. Por ejemplo, el tema de la carne, en el año 2006 el gobierno cerró las exportaciones de carne y inundó el mercado interno con esta mercadería, produciendo una baja a los productores. Esa baja le quitó rentabilidad a los productores y se liquidaron 10 millones de cabezas de ganado. La consecuencia de eso es que hoy todavía en la Argentina, en el año 2014, hay 138 libreríficos cerrados. Mientras en las Naciones Unidas se está legislando para que sectores de la especulación no penetren en las economías periféricas, creemos que en la República Argentina, creemos que en la República Argentina es necesario también legislar para proteger la actividad económica fundamentalmente vinculada al mercado interno. Anticipo que la posición de la Cámara que represento es que este proyecto en sí no va a ser adecuado para lograr los objetivos que se pretenden y es más, creemos que va a tener un impacto significativo y desfavorable para la atracción y generación de inversiones que son tan necesarias. ¡Gracias!